Grupo Cero Televisión Hola Hola, hola Saludos Poesía más poesía Número 144 Hola Bueno Hoy vamos a presentar A Roque Dalton Vaya nombre, ¿no? Roque Dalton ¿Y de dónde es? El dibujo animado ese ¿No? Me hizo pensar Los hermanos Dalton Claro Lo primero que pensé Porque además debe haber uno que se llama Roque Creo en los hermanos Pero bueno, no sé Pero este no es, ¿no? Vamos a ver La biología de Roque Dalton Está marcada por dos anotaciones Una es la poesía Y otra es la revolución Está considerado Como un referente de la literatura Latinoamericana Su compromiso político Le costaría la vida El 10 de mayo De 1975 75 ¿Eh? Antes del exilio De Menaza, por ejemplo En esa época De las revoluciones, ¿no? Nació el 14 de mayo De 1935 En la República del Salvador Su padre se llamaba Wynald Dalton Junior Nacido en Tucson Arizona, Estados Unidos En 1894 Provenía de una familia Que había caído En la ruina económica Y abandonó su país Probablemente En 1916 Corrumbo A América Central El padre vivió En Honduras Y posteriormente Se trasladó Al Salvador Donde Contrajo Matrimonio Con Aida Ulloa En este país Se convirtió En un Terrateniente ¿Eh? Clase media alta Terrateniente Y logró Relacionarse Con la élite Local Con la élite Local El temperamento Del padre Irascible Era una de las Características De él Precisamente Un altercado Con el banquero Benjamín Blum Por disputas De un préstamo Le mandó Al hospital Con heridas De bala Por parte De los guardas Paldas Del empresario Mientras Estaba ingresado Conoció A la enfermera María García Con quien Acabó En un romance Del que nacería Roque Antonio El 14 De mayo De 1935 Roque creció En la calle Materna Ubicada En la capital Del país San Salvador En la Que también Había una tienda De nombre La Royal Su padre De quien se dice Que no lo reconocería Legalmente Hasta los 17 Años Lo inscribe En un Quirdengarte Que se llama Santa Teresita De Jesús Ubicado En una casa Antigua Del centro De San Salvador Dicha Casa de estudios Era de Educación Católica Y reservada Para familias Pudientes Posteriormente Estudia Roque En el Colegio Bautista De San Salvador Y desde 1946 En el Esternado De San José Otra institución Exclusiva Y tradicional Ya desde su Juventud Alto Realizaba Sus primeros Trabajos De poesía Y uno De sus Profesores El sacerdote Jesuita Alfonso De María Landarés Le animara Para que siguiera Educándose En la literatura Por otra parte No era ajeno A las peleas Estudiantiles O discusiones En partidos De fútbol Por ejemplo De hecho Terminó Con la nariz Fracturada Al recibir El golpe De un ladrillo De parte De un jugador Costerricense Para discutir Por discutir Un tiro De penalti Este percance Lo dejó Plasmado En el poema No No siempre Fui tan feo Obtuvo El título De bachiller En 1952 Y por su Destacado Rendimiento Académico Fue elegido Para dar El discurso En nombre De los estudiantes Según Claribel Alegría Una crítica Aprovechó La ocasión Para criticar A las autoridades De la institución Por la discriminación A los hijos Naturales Y su sumisión Ante las familias De los estudiantes De grandes recursos Económicos Al terminar Los estudios De secundaria Roque Se dedicó O se decidió A estudiar Leyes Su padre Le brinda El apoyo Para dirigirse A Chile Y a Zayab Viajó En 1953 Junto con su madre De la que Se despidió En Panamá Ya en Santiago De Chile Pretendía ingresar A la Universidad Católica Pero el decano De la Facultad De Teología De esa institución Le recomendó Inscribirse En la Universidad De Chile Que podría venirle Mejor Para alejarse De la educación Católica Que había conocido Desde su infancia En la Universidad De Chile Dalton Entró en conocimiento De distintas ideologías Especialmente La comunista La experiencia Fue muy importante Para su vida Él dice Me puse en contacto Con los comunistas Tuve amigos Comunistas Y al principio Sin saber Lo que eran Luego Con un poco Más de conciencia Por lo menos De un paso De avance En Chile Y de católico Conservador Que era Pasé a ser Un católico Progresista Un social cristiano En ese momento Esa corriente De pensamiento En Chile Me pareció Sumamente atractiva Además El joven Empezó a colaborar En una revista Universitaria Y como parte De su trabajo Sostuvo Una inmemorable Entrevista Con el muralista Mexicano Diego Rivera Sucedió Que en dicho Encuentro El artista Le preguntó Por su filiación Política Si había leído Sobre marxismo Así como Por su edad A lo que El salvadoreño Respondió Que era social Cristiano Con 18 años De vida Y que nunca Había leído Esa doctrina Rivera Rivera Sin ambajes Sin ambajes Le esperó Le espetó Que tenía 18 años De ser un imbécil Y lo echó Del lugar Se dice Que pese a sentirse Contrariado Por el incidente En un primer momento Dalton Movido por la curiosidad Empezó a agrentarse Tanto en el marxismo Como en la obra Del mexicano Se sabe también Que en este periodo Viajó a Buenos Aires Y a Montevideo Tras 11 meses De estadía En Chile Retornó A El Salvador Con nuevos instrumentos Ideológicos Para conocer La realidad Del país Se incorporó A la Universidad Del Salvador Donde ingresó A la Asociación General De Estudiantes Universitarios En 1954 Su padrino Político En ese entonces Era el historiador José Arias Gómez Dirigente Del Partido Comunista Salvadoreño Por su parte Dalton Comenzó a destacarse Como activista Estudiantil Y articulista Defensor De los Principios De la Asociación General De Estudiantes Universitarios En 1955 Colabora Con el periódico El Independiente Que se convirtió En una tribuna Crítica De la realidad Del país Para el mes De marzo De ese año Y con 19 años De edad Contrae matrimonio Con Aida Cañas Con quien Procrearía Tres hijos Roque Antonio Juan José Y Jorge En 1956 Al año siguiente Se integró Al grupo Conformado Por los literatos Que tomó El nombre De Círculo Literario Universitario Los trabajos De este grupo Aparecerían De forma Asidua En el suplemento Sábado De Diario Latino Que dirigía Juan Felipe Toruño En ese mismo Año Dalton Gana El premio Centroamericano De poesía De la universidad Con el trabajo Mía Junto a los pájaros Y en el mes De mayo Salió publicado El cuento La espera En la revista Letras De Cuscatlán También escribió Junto con el Guatemalteco Otto René Castillo Refugiado En El Salvador Tras el derrocamiento De Jacobo Alvén Un presidente De Guatemala Apodado El soldado Del pueblo Que sigue La revolución De extrema derecha Y hay exilios Donde El poemario Se llamaba Dos puños Por la tierra Que ganó El premio Un premio Que Francisco Gaviria Se llamaba Ambos cultivaron Una amistad Roque Con este René Castillo Una amistad mutua Y se dice Que fue Castillo Quien le animó A abrazar La militancia Comunista En esos años El poeta Hondureño Rafael Paz Paredes Dejó una descripción Del joven Estudiante Y dice Roque Dalton Tiene 22 años Es delgado De mediana Estatura Ágil Nervioso De músculos Casi elásticos Que vibran Y se encrespan Continuamente Bajo las descargas De su corazón De poeta Escribe poesía Cuentos Y crítica literaria Distribuye el tiempo Entre sus estudios Universitarios Y su indeclinable Indeclinable vocación De escritor Que lo lleva De un lado A otro De la ciudad Con juvenil Y generoso Entusiasmo Siempre Un año después O sea En 1957 Roque Supo de la celebración En la Unión Soviética En la URSS Del sexto Festival Mundial De la Juventud Y los estudiantes De la Juventud Y los estudiantes Por la paz Y la libertad En medio De boletines De la Federación Mundial De la Juventud Democrática Y de la Unión Internacional De Estudiantes Por lo que Se decidió A realizar El viaje Junto A cuatro Acompañantes Aparte De las dificultades De conseguir El dinero Para costear La aventura Todos ellos Sabían las consecuencias Que traería El hecho De visitar Al país Comunista Tanto En sus respectivos Trabajos Como En las relaciones Familiares El periplo Hacia la Unión Soviética Fue dificultoso Entre las numerosas Escalas Y cambios De trenes Lograron Reunirse Con otras Delegaciones En Checoslovaquia Y por fin Arribaron Al país De destino Que era la URSS Y de ahí A Moscú Dos días después Roque Dalton Entonces Participó En este Festival Mundial De la Juventud Y allí Entró En contacto Con intelectuales Y políticos Influyentes Como el revolucionario Nicaragüense Carlos Fonseca El poeta Guatemalteco Miguel Ángel Asturias Y el argentino Juan Gelman Este viaje Marcó su vida Tomando a su regreso La determinación De afiliarse Al partido Comunista Salvadoreño Y de abocarse A la Militancia Política Por entero Él dice Que la poesía Lo llevó A la política ¿No? Este viaje Marcó Toda su vida Bueno Ya lo dije ¿No? Abocarse A la Cuando regresó Decidió Abocarse A la Militancia Política Pero Como se había Previsto El retorno Al Salvador A su país Terminó siendo Accidentado Entre detenciones E interrogatorios En España En Venezuela Y en Panamá Ya en su patria Lleva a cabo Lo que había decidido E ingresa En el partido Comunista Salvadoreño Ese mismo año Se dice Que Dalton Y otros militantes Le dieron vida Al partido Comunista Salvadoreño En el sentido Que lo sacaron Del aislamiento De la vida Política Salvadoreña Y también Enaltecieron El levantamiento Campesino Del 1932 Al que algunos Comunistas Consideraron Como un error Por su escaso Fundamento En la teoría Marxista A continuación Va a fundar El círculo Literario Universitario Que promocionaba Las obras De jóvenes Escritores Que como él Formaban parte De la llamada Generación Comprometida Arman un grupo Al que llaman La generación Comprometida La que incorpora Una ruptura En la forma De escribir Y pensar De la literatura Y el compromiso Intelectual Forma Y compromiso Se alían Con la literatura De esta generación El panorama Comienza a cambiar El salvador Un país Con una tradición Literaria Poco conocida Más bien escasa Y apegada A la tradición Europea Es el marco Donde se forma Este grupo Impulsor De una revolución Ética Y estética Tanto en la literatura Como en la forma De vida Admiradores De César Vallejo Del Neruda Revolucionario Y de toda La poesía social Muchos de ellos Pasarían De la revolución En las palabras A la revolución Armada La única Vía Que veían Como posible Para promover El cambio Y conseguir La sociedad Justa Que tanto Deseaban A todos ellos Les tocó Vivir Una serie De dictaduras Que dieron lugar A una de las épocas Más convulsivas De Centroamérica Desde los tiempos De la conquista El triunfo De la revolución Cubana Y la influencia De la Unión Soviética Ayudaron A la creación De las guerrillas Que buscaban Promover El camino Social y Político Llamando A la revolución Roque Dalton Apoyó Estos movimientos Sociales Y cada una De las líneas Que escribió Supone Un ataque Directo Y en este sentido Su literatura Está mucho más Politizada Que la de otros Escritores Pertenecientes A la generación Comprometida Se convirtió Además En el cronista De su época Y de su generación En 1976 Publicó Póstumamente Se publicó Póstumamente La última De sus obras Narrativas Llamada Pobrecito Poeta Que era yo En la que Narra Gran parte De su vida Y la de sus Compañeros De la generación Y donde Queda documentada Toda la época De la formación Del grupo Profundizó La idea De la forma Poética Que aprende La realidad Cuyo principal Tema Es la modalidad Expresiva Y estilística Llegando a ser Poesía Conversacional O coloquial Y socialmente Comprometida Fue participe De la renovación Lírica Latinoamericana En la época De 1960 Su calidad Artística Se vio Reconocida En 1956 58 Y 59 Cuando le fue Otorgado El premio Centroamericano De poesía Uno de los Reconocimientos De mayor prestigio En ámbito Literario Latinoamericano En el año 1961 Se vio Abocado A tomar El camino Del exilio Emprendió Entonces Un periplo Que lo llevó A residir Y trabajar En Guatemala México Checolovacia Y Cuba Estancias En el extranjero Que solía Interrumpir Con esporádicas Visitas A su país Natal Se ganaba La vida Con los ensayos Y artículos Que iba publicando Lo que le permitió Viajar También Unas veces Por motivos Periodísticos Y otras Por activismo Político A las repúblicas De Vietnam Y Corea Y a numerosos Países europeos Y sudamericanos Por aquel entonces Ya era Roque Dalton Una de las voces Jóvenes Más prometedoras De la poesía Hispanoamericana Contemporánea Algunas de sus Primeras composiciones Habían sido galarnadas En varias ediciones Del premio Centroamericano De poesía En 1963 Con la publicación De uno De sus mejores Poemarios Que se llama El turno Del ofendido Se consolidó Como poeta Salvadoreño Más relevante De su tiempo La obra Fue distinguida Con una mención Honorífica En el certamen En casa De las Américas Certamen Que siete años Después Ganaría Con el poemario Taberna Y otros lugares De 1969 Bueno Vamos a hacer La primera ronda De poemas ¿Sí? Vamos a descubrir Vamos a descubrir Cómo Escribe Bueno Hago Hago De Olga Bueno Y otra Que haga De Cruz Yo estudiaba En el extranjero En 1953 Petras Era la época En la época En que yo Juraba Que la Coca-Cola Uruguaya Era mejor Que la Coca-Cola Chilena Y que la nacionalidad Era una Cólea Llameante Como cuando Una tipa De la calle Bandera No me quiso Vender otra cerveza Porque dijo Que estaba Ya demasiado Borracho Y que la prueba Era que yo Hablaba Harto Raro Haciéndome El extranjero Cuando evidentemente Era más chileno Que los porotros Estudio Con algo De tedio Klopp Llora Ham Luego vive Diálogo De fin De partida De Beckett Ese es El epílogo Tengo Quince años Y lloro Por las noches Yo sé Que ello No es En manera Alguna Peculiar Y que antes Bien Hay otras Cosas En el mundo Más apropiadas Para decirosla Cantando Sin embargo Hoy he bebido Vino por primera Vez Y me he quedado Desnudo En mis habitaciones Para sorber La tarde Hecha Minúsculos Pedazos Por el reloj Pensar A solas Duele No hay nadie A quien golpear No hay nadie A quien dejar Piadosamente Perdonado Está uno Y su cara Uno Y su cara De santón Farsante Surge La cicatriz Que nadie Ha visto Nunca El gesto Que escondemos Todo el día El perfil Insepulto Que nos hará Llorar Y hundirnos El día En que lo sepan Todo Las buenas Gente Y nos retiren El amor Y el saludo Y hasta Los pájaros Tengo Quince años De cansarme Y lloro Por las noches Para fingir Que vivo En ocasiones Cansado De las lágrimas Hasta sueño Que vivo Puede ser Puede ser Que vosotros No entendáis Lo que son Estas cosas Os habla Más que yo Mi primer vino Mientras la piel Que sufro Bebe sombra Y sin embargo Amor A través De las lágrimas Y sin embargo Amor A través De las lágrimas Yo sabía Que al fin Iba a quedarme Desnudo En la ribera De la risa Aquí Hoy Digo Siempre Recordaré Tu desnudez Entre mis manos Tu olor A disfrutada Madera De sándalo Clavada Junto al sol De la mañana Tu risa De muchacha O de arroyo O de pájaro Tus manos Largas Y amantes Como un lirio Traidor A tus antiguos Colores Tu voz Tus ojos Lo de Abarcable En ti Que entre mis pasos Pensaba sostener Con las palabras Pero ya no habrá tiempo De llorar Ha terminado La hora De la ceniza Para mi corazón Hace frío Sin ti Pero se vive Desnuda Amo tu desnudez Porque desnuda Me bebes Con los poros Como hace el agua Cuando entre sus paredes Me sumerjo Tu desnudez Derriba con su calor Los límites Me abre Todas las puertas Para que te adivine Me toma de la mano Como a un niño perdido Que en ti Dejara quieta Su edad Y sus preguntas Tu piel dulce Y salobre Que respiro Y que sorbo Pasa a ser Mi universo El credo Que se nutre La aromática Lámpara Que alzo Estando ciego Cuando junto A las sombras Los deseos Me ladran Cuando te me desnudas Con los ojos Cerrados Cabes en una copa Vecina De mi lengua Cabes entre mis manos Como el pan necesario Sabes bajo mi cuerpo Más cabal Que su sombra El día en que te mueras Te enterraré desnuda Para que el limpio Sea tu reparto En la tierra Para poder besarte La piel En los caminos Pensarte en cada río Los cabellos dispersos El día en que te mueras Te enterraré desnuda Como cuando naciste De nuevo Entre mis piernas Muy bien Muy linda la final ¿Quién hace de cruz? Yo Ayer Junto al dolor del mundo Mi pequeño dolor Junto a mi arresto colegial La verdadera cárcel De los hombres sin voz Junto a mi sal De lágrimas La costra secular Que sepultó En montañas Y oropéndolas Junto a mi mano Desarmada El fuego Junto al fuego El huracán Y los fríos Derrumbes Junto a mi sed Los niños Ahogados Danzando Interminablemente Sin noches Ni estaturas Junto a mi corazón Los duros horizontes Y las flores Junto a mi miedo El miedo Que vencieron Los muertos Junto a mi soledad La vida Que recorro Junto a la diseminada Desesperación Que me ofrecen Los ojos De los que amo Diciendo Que me aman María Tecuma Los días de leyenda En que me amaba Sin hacer preguntas Hicieron que la ciudad Tomara la cara De un juguete Como en los nacimientos Al dejarte En las noches Iba a mi casa alegre Por calles De acerrín En el espejo Tembloroso Y tristón De los charcos Me miraba la cara Al lado de la luna Me buscaban Tus besos Para que no Alumbrasen Los sueños De los pájaros Perdidos En mi almohada Policías de barro Y gallos De hojalata En silencio Se burlaban De mí Guineándose A saber Cómo Los inmóviles Ojos Y es que A mi paso Hasta los dormidos Chismeaban Con envidia En sus habitaciones Decían Que tú Eras La novia Del niño Dios Con musgo Arrancado De donde nacen Los chorros De colón Me esperaban Los jardines Del sueño Con su frescura Verde Pero el calor De la punta De tus dedos Había sido Una puñalada Tan honda Que al amanecer El nixtamalero Lavaba En mis pupilas Como en dos Huacalitos De sangre Su gran Ojo Desnudo Entre árboles De papel De china Vestidos Desde el corazón Del añil Pasaba el nuevo día Escuchando una orquesta De arcángeles Ancianos Que con su cabello De algodón Formaban nuevos Ríos En la brisa Después Yo te encontraba A la par Del crepúsculo Con su alto Árbol De fuego Incendiado De veraz Y la mía En tus manos La piel Del mazapán En los alrededores Los muñecos Son mejillas De flor Bebían sus cervezas De polen Y humo Ay Pero a los pocos meses Se te ocurrió crecer Y te me fuiste lejos Con un horrible gesto De persona mayor Desde entonces La ciudad Recobró también Su tamaño De siempre En sus negras Calles De asfalto Los ciudadanos Pegan con las manos A mi alma De muchachito triste Que todavía Necesita jugar Aunque de rasgos Coloquiales La obra De Roque Dalton Se sustentó En la fuerza De las palabras Y la credibilidad Implicadas en ellas Como por ejemplo En los siguientes Versos Donde dice Cógele el cuello De una vez Desnúdala Túmbala Y haz de ella Tu pelea de fuego Rellénate la tripa Majestuosa Préñala Y ponla A parir Cien años Por el corazón Pero con lindo Modo Hermano Con un gesto Propicio A la melancolía En sus versos Suyace un espíritu Rebelde Que plantea Temas de fuerte Contenido social Tratados de una manera A veces tierna Y a veces irónica Y sarcástica Cuyo resultado Es de un enorme Lirismo Sus influencias Fueron el surrealismo Y las vanguardias Europeas En general La poética Conversacional Latinoamericana Sobre todo Voces como la del Chileno Nicanor Parra Que habían traído Nuevos aires Irónicos A la grílica Del continente La poesía Moderna De expresión Inglesa Los clásicos En lengua española Y algunos Poetas Contemporáneos Como el Guatemala El malteco Otto René Castillo El cubano Roberto Fernández Retamar El nicaragüense Ernesto Cardenal O el argentino Juan Gelman Esas fueron Sus influencias Una parte De su obra Ahonda en las Aproximaciones Entre el relato breve Y el poema En prosa Tentativa En la que alcanzó Buenos resultados Un equilibrio Entre calidad De lenguaje Ingenio Intelecto Amor humanista Y visión política Confluyen En sus mejores Títulos Como en su Célebre taberna Y otros lugares Que fue merecedora Del premio Casa de las Américas Tal vez el libro Del más importante Antes había publicado La ventana En el rostro El turno Del ofendido El mar Y poemas Luego publicó Los libros Las historias Prohibidas De pulgarcito Que es poesía Pobrecito poeta Que era yo Que es una novela Postumamente Después de su muerte Aparecieron algunos Títulos inéditos Y otras varias Recopilaciones Antológicas De sus versos Como poemas Clandestinos Un libro rojo Para Lenín Un libro relevante Odioso En la humedad Del secreto San Salvador Esto pasó En San Salvador En 1994 Y después Hay una antología Mínima A cargo De Brizuela Que se publica En San José De Costa Rica En 1998 En el campo En el campo del ensayo Publicó una monografía Titulada El Salvador Un ensayo Sobre César Vallejo Y un volumen De testimonios Aparecido Bajo el epígrafe De Miguel Mármol Compuso además Algunas piezas teatrales Como Caminando Y Cantando Y Los Helicópteros Escrita en colaboración Con otro E impresa En el año 80 Roque Dalton Desplegó Una intensa Actividad política En El Salvador Que le costaría La cárcel En varias oportunidades El exilio Y en último término La propia vida Regresó De forma clandestina A su país A finales del 73 Integrándose En el ejército Revolucionario Del pueblo ERP Una organización Político-militar Sumida en fuertes Luchas internas Por su estrategia Y por su liderazgo Murió poco después En extrañas circunstancias Que aún no han podido Esclarecerse completamente Acusado falsamente De desviaciones ideológicas Por uno de los sectores En disputa De ser agente De la inteligencia cubana Y de trabajar Simultáneamente Para la CIA Dalton Entonces fue Sentenciado A morir El que había burlado En dos ocasiones La pena de muerte Impuesta por el gobierno Capitalista Contra el que luchaba Sería sin embargo Fusilado Por sus propios Compañeros guerrilleros De poco sirvió Su indiscutible Trayectoria militante Al servicio De la causa Revolucionaria Y lo absurdo De las acusaciones Que se le imputaron Su asesinato Refleja con judeza El drama De las luchas Intestinas En el seno De la izquierda Después de su muerte El crimen Sigue sacudiendo A la sociedad Salvadoreña En junio Del 2019 Hace dos Tres años El actual Presidente Que es Nayib Bukele Enfrentándose Al poder económico De la derecha Conservadora Destituyó A Jorge Alberto Meléndez Que era el Ex comandante Del ERP Del ejército Revolucionario Del pueblo Lo destituye Como director De protección civil Por su vinculación Con el asesinato De Dalton Cuyo cuerpo Continúa En paradero Desconocido La lucha Contra la impunidad Por la muerte De su padre Ha llevado A su hijo Juan José Dalton A presentar Un amparo Ante la sala De lo constitucional De la corte Suprema De justicia Para llevar A juicio A los asesinos Del poeta Durante décadas Protegidos Por la ley De amnistía Resultado De las negociaciones De paz Entre la guerrilla Y la oligarquía Para la memoria Colectiva Del pueblo Salvadoreño Quedan los versos Inmortales De Roque Y su rebeldía Contra una sociedad Cimentada Sobre la base De la discriminación Bueno ¿Hacemos otra ronda De poemas? Sí Olga empieza Alta hora De la noche Cuando sepas Que he muerto No pronuncies Mi nombre Porque se detendrá La muerte Y el reposo Tu voz Es la campana De los cinco sentidos Sería el tenue faro Buscando por mi niebla Sería el tenue faro Buscado por mi niebla Cuando sepas Que he muerto Dí sílabas extrañas Pronuncia flor Abeja Lágrima Pan Tormenta No dejes Que tus labios Hallen Mis once letras Tengo sueño He amado He ganado El silencio No pronuncies Mi nombre Cuando sepas Que he muerto Desde la oscura tierra Vendría por tu voz No pronuncies Mi nombre No pronuncies Mi nombre Cuando sepas Que he muerto No pronuncies Mi nombre Mi dolor Conozco Perfectamente Mi dolor Viene conmigo Disfrazado En la sangre Y se ha construido Una risa especial Para que no pregunten Por su sombra Mi dolor Ah queridos Mi dolor Ah querida Mi dolor Es capaz De inventaros Un pájaro Un cubo de madera De esos Donde los niños Le adivinan Un alma musical Al alfabeto Un rincón Entrañable Y tibio Como la geografía Del vino O como la piel Que me dejó Las manos Sin pronunciarle El himno De tu ancha Desnudez De mar Mi dolor Tiene cara De rosa De primavera Personal Que ha venido Cantando Tras ella Esconde Su violento Cuchillo Su desatino Tigre Que no romp... Su desatado Tigre Que me rompió Las venas Desde antes De nacer Y que trazó Los días De lluvia Y de ceniza La que mantengo Amo profundamente Mi dolor Como a un hijo malo 50 aniversario Un hombre Sale al patio Trasero De su casa Ahí no llega Nunca El duro Viento Del otoño Tiene en sus manos Una pequeña copa De aguardiente Y se mesa Con cariño El cabello Aquí Las canas Del hambre Aquí Las de aquel día En que fue héroe Entre miles De héroes Aquí Las huellas Del asco Las señales De quien tocó Con dedos jóvenes La grandeza Las del temor La de la inmensa Alegría Las del todopoderoso Conocimiento En el fondo Del cielo Luce una estrella Que él llama Esperanza El hombre Alza su copa Y bebe Vida Oficios Insordial Para la vida La nueva vida Me amanece Es un pequeño sol Con raíces Que habré de regar Mucho E impulsar A que juegue Su propio ataque Contra la cizaña Pequeño y pobre Pan de la solidaridad Bandera contra el frío Agua fresca Para la sangre Elementos maternos Que no deben Alejarse del corazón Y contra la melancolía La confianza Contra la desesperación La voz del pueblo Vibrando en las ventanas De esta casa secreta Descubrir Descifrar Articular Poner en marcha Viejos oficios De los libertadores Y los mártires Que ahora son Nuestras obligaciones Y que andan Por allí Contándonos los pasos Del desayuno Al sueño Del sigilo En sigilo De acción En acción De vida En vida Cruz El mar El mar Hay grandes piedras En tu oscuridad Tempestuosa Grandes piedras Con sus fechas Lavadas Por tu sombra Porque hasta el sol De día Cómese tu sombra Cruja en el frío Despidiéndose del aire Que no se atreve A penetrarte Oh mar Donde los desesperados Pueden dormir Arrullados Por explosiones Impasibles Alfabeto Del vértigo Paisaje diluido Que los muros Embiste Las gaviotas Y la espuma De los peces Son tu primavera La furia En una pirámide verde Una resurrección Del fuego Más agudo Tu clima Tu mejor huella Sería un caracol Caminando con pasos De niño El desierto Amé siempre Esas poblaciones Disímiles Al parecer robadas De las manos Del mar Pequeñas villas Junto a la arena Puertos escandalosos En la viedad Del salitre Caseríos Tiritando Entre la niebla Llena de corales Grandes ciudades Titánicas Frente a las tempestades Humilladas Aldeas De pescadores Ciegos Bajo un faro De aceite Factorías Acechantes Entre los manglares De un largo Cuchillo Valparaíso Como una gran cascada En suspenso Mantapuná Puertos del ecuador Que me negaron Las hojas Buenaventura Aromática Como un gran puerto Sucio Panamá Con los ojos Pulsados Por la depravación Cartagena Siempre aguardando A los piratas Hambrienta O en Einstein Náufraga En los dominios Del petróleo Tenerife Y su dulce copa De vino Barcelona Bostezando Entre los bancos Y los carabineros Nápoles Bellamente Tubefacta Génova Leningrado Xochitl La Guaira Buenos Aires Montevideo Como una margarita Puerto Limón Corinto Acajutla En una lenta Playa De mi patria Todos mirándose En el espejo grave Que surcan Los delfines Apartando Como un sable Veloz Las infinitas Espigas De esmeralda Recorrido Poema de amor Los que ampliaron El canal De Panamá Y fueron Clasificados Como Silver Roll Y no como Gold Roll Los que repararon La flota Del Pacífico En las bases De California Los que se pudrieron Los que se pudrieron Y las capitales Y las capitales De la zona La gruta azul El carsoncito Apiland Los sembradores De maíz En plena selva Extranjera Los reyes De la página roja Los que nunca Sabe nadie De dónde son Los mejores Artesanos Del mundo Los que fueron Cocidos A balazos Al cruzar La frontera Los que murieron De palurismo O de las picadas De escorpión O de la barba Amarilla En el infierno De las bananeras Los que llorarán Borrachos Por el himno Nacional Bajo el ciclón Del Pacífico O la nieve Del norte Los arrimados Los mendigos Los marihuaneros Los guanacos Los hijos De la gran puta Los que apenitas Pudieron regresar Los que tuvieron Un poco más De suerte Los eternos Indocumentados Los hacelotodo Los vendelotodo Los cómelotodo Los primeros En sacar el cuchillo Los tristes Más tristes Del mundo Mis compatriotas Mis hermanos Era el poema De amor, ¿no? Era el poema Claro, ¿no? Bueno Esto fue todo De este joven poeta Hay por aquí Más poemas ¿No? Hay más poemas ¿No? No seguimos Ahí Seguimos Ahí tenemos El siguiente Es A la carta Ah Eso es Olga, ¿no? Sí A la carta Lee bien Sírvame la ópera Madame Butterfly Término medio Con salsa de maní picante Y un poco de gobierno español Con trocitos de invierno Después Me trae a un soldado De la primera brigada De artillería En completo estado De ebriedad Un par de miltos La erupción Del krakatoa Y el servicio postal A la luz De la filosofía De beber Algo que no desmaye En su difícil Pero honrosa tarea Los postres Se los pediré después Ah Y palillos de dientes Católicos y comunistas En América Latina Algunos aspectos actuales Del problema A mí Me expulsaron Del partido comunista Mucho antes De que me excomulgaran En la iglesia católica Eso no es nada A mí me excomulgaron En la iglesia católica Después de que me expulsaran Del partido comunista Fuá A mí me expulsaron Del partido comunista Porque me excomulgaron En la iglesia católica ¿Quedo alguno más? Credo del Che Credo Credo del Che El Che Jesucristo Fue hecho prisionero Después de concluir Su sermón En la montaña Con fondo De tableteo De ametralladoras Por rangers Bolivianos Y judíos Comandados Por jefes Yanqui Romanos Lo condenaron Los escribas Y fariseos Revisionistas Cuyo portavoz Fue Caifás Monje Mientras Poncio Barrientos Trataba De lavarse Las manos Hablando En inglés Militar Sobre las Espaldas Del pueblo Que mascaba Hojas De coca Sin siquiera Tener la alternativa De un barrabás Judas Iscariote Fue de los que Desertaron De la guerrilla Y enseñaron El camino A los rangers Después Le colocaron A Cristo Guevara Una corona De espinas Y una túnica De loco Y le colgaron Un rótulo Del pescuezo En son De burla Inri Instigador Natural De la rebelión De los infelices Luego Lo hicieron Cargar Su cruz Encima De su asma Y lo crucificaron Con ráfagas De M2 Y lo cortaron La cabeza Y las manos Y quemaron Todo lo demás Para que la ceniza Desapareciera Con el viento En vista De lo cual No le ha quedado Al Che Otro camino Que el de Resucitar Y quedarse A la izquierda De los hombres Exigiéndoles Que apresuren El paso Por los siglos De los siglos Amén Hora De la ceniza ¿Eh? ¿Cómo? Hora De la ceniza Finaliza septiembre Es hora Es hora de decirte Lo difícil Que ha sido No morir Por ejemplo Esta tarde Tengo en las manos Grises Libros hermosos Que no entiendo No podía cantar No podía cantar Aunque ha cesado Ya la lluvia Y me cae Sin motivo El recuerdo Del primer perro A quien amé Cuando niño Desde ayer Que te fuiste Hay humedad Y frío Hasta en la música Cuando yo muera Solo recordarán Mi júbilo Matutino Impalpable Mi bandera Sin derecho A cansarme La concreta verdad Que repartí Desde el fuego El puño Que hice unánime Con el clamor De piedra Que eligió La esperanza Más de frío Sin ti Cuando yo muera Cuando yo muera Dirán con buenas Intenciones Que no supe llorar Ahora llueve De nuevo Nunca has ido Tan tarde A las siete Menos cuarto Como hoy Siento Unas ganas Locas de reír O de mandarme El gran despecho Este es de cruz El gran despecho País mío No existes Solo eres Una mala silueta mía Una palabra Que le creía Que le creía Al enemigo Antes creía Que solamente Eras muy chico Que no alcanzabas A tener De una vez Norte y sur Pero ahora Sé que no existes Y que además Parece que nadie No se oye Hablar a ninguna Madre de ti Ello me alegra Porque prueba Que me inventé Un país Aunque me deba Entonces A los manicomios Soy pues Un diosecillo A tu costa Quiero decir Por expatriado Por expatriado Yo Tú eres Expatria Acta Acta En nombre de quienes Lavan ropa ajena Que expulsan de la blancura La mugre ajena En nombre de quienes Cuidan hijos ajenos Y venden su fuerza de trabajo En forma de amor maternal Y humillaciones En nombre de quienes Habitan en vivienda ajena Que ya No es vientre amable Si en una tumba O cárcel En nombre de quienes Comen mendrugos ajenos Y aún los mastican Con sentimiento de ladrón En nombre de quienes Viven en un país ajeno Las casas Y las fábricas Y los comercios Y las casas Y las ciudades Y los pueblos Y los ríos Y los lagos Y los volcanes Y los montes Son siempre de otros Y por eso Está ahí la policía Y la guardia Cuidándolos Contra nosotros En nombre de quienes Lo único que tienen Es hambre Explotación Enfermedades Sed de justicia Y de agua Persecuciones Condenas Soledad Abandono Opresión Muerte Yo acuso A la propiedad Privada De privarnos De todo Así que Son los propios Amigos suyos Que lo mataron ¿No? Bueno La organización Del ERP ¿Cómo? La organización Del ERP Ejército Revolucionario Del Pueblo Donde él Lo acusó Falsamente De ser espía De la CIA De ser De No se lo difamaron De no cumplir Con las consignas Del partido Bueno Se enfrentó Con el jefe Sí También ¿No? Un poeta ¿No? Lo que pasa Que denuncia Muchas cosas También ¿No? Digo que Es una escritura Muy reveladora Claro Está bien posicionado ¿No? No se vende Es un poeta Poeta Es un poeta ¿No? La poesía Me lleva La poesía Me lleva A la política Dice Es un poeta No fue primero Política Y después Poesía No, no La poesía Lo llevó A la política Claro Y aún no se ha hecho Justicia ¿No? Para ese hecho No No Hay un recurso De amparo De uno de sus hijos Porque viste Que hay Transacciones Entre la derecha Y Hombre Ahora es interesante Porque en ese país Precisamente Hay un Un presidente Joven Que quiere Cambiar todo Y que está Revolucionando Bastantes cosas Allá ¿No? Porque Y bueno Hay una esperanza De crecimiento Y también De justicia En muchas cosas Vamos a ver Si se puede llevar adelante Pero Creo que La historia Nos muestra Muchísimas injusticias Pero menos mal Que los poetas Que lo escriben Y dejan constancia De eso Porque si no Fíjate Dejan esa huella Que es Imborrable Total Dura El presidente Nuevo Del 19 Está ¿No? Es Nayib Bukele Sí A mí me encanta ¿Eh? Que no No se dice Que ni es de derecha Ni de izquierda Él no se cataloga Quiere la justicia Quiere justicia Y el tipo Tiene un discurso Además Sale muchas veces Hablando Y Y está cambiando Cosas Y poniendo A gente preparada En el frente Vamos Está siendo también Duramente criticado ¿No? Como dictador Ah Porque no sigue Ahora ha puesto El bitcoin Como una moneda De curso Legal Está también Enfrentándose En las políticas Pues por ejemplo A Estados Unidos En esa idea De interferir En gobiernos Extranjeros Entonces es interesante Que mira por el pueblo ¿No? Digo que Claro Sí Mira que sí Vamos a ver De hacer la revolución También ¿No? Y es un país Muy chiquito El Salvador Muy chiquito A ver si lo dejan Tranquilo ¿No? Porque como O tiene Tiene materias primias Materias primas Envidiable Si la tuviera Ya se habría metido Más Bueno Sí Pero dice Que un 70% De la población Ni siquiera Tenía cuenta bancaria Es decir Que el nivel De analfabetismo También era muy amplio Había muy poco nivel De desarrollo Social Y bueno Que él quiere Intervenir Para modificar Todo eso Bueno También Como Bolivia ¿No? Cuando llegó Evo Claro Tiene mucho camino Y que dan la cara Hablan Y dan la cara Claro Tienen para nada Hablan Sí Tienen pensamiento ¿No? Tienen lectura Tienen Por lo menos Unos idearios Que le puedan comandar Acertarán en todo Claro Algo harán ¿No? Pero bueno Bueno A ver Muy interesante El poeta Muchas gracias Sí Por la lengua española ¿No? Sí Muy lindo Qué suerte Muy bien Gracias Norma Gracias a todos Gracias Seguimos el próximo Que viene El jueves Pero claro ¿Cómo? Un momento Ya sabéis Que podéis visitar La página web De la revista Poesía Pero lo decimos Siempre al final Poesiamaspoesia.com Donde tienes Todos los números De la revista Donde te puedes Suscribir Para recibir En correo electrónico Las novedades Y si has llegado Hasta aquí Te va a interesar Claro Claro Te va a encantar Y bueno Continuamos La próxima semana Donde Intervendré Cada cinco minutos Recomendándote Que visites La página Muy bien Que pase Las letritas ¿No? Te recomiendo Eso Puede haber ¿Cómo se llama? Un ascensor No me compliquemos La letra Por favor Para todos los vídeos Es cortadito Muy bien Bueno Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Chao Buena semana Chao 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 Gracias por ver el video.